Hola a todos, amantes de las fragancias. Antes de adentrarnos en el mundo de esta espectacular fragancia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas exclusivas. Atlas de la Tafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva, lanzada en 2024. Las notas de salida incluyen notas marinas, sal y limón, lima ácida, las notas de corazón son de bane e iris, y las notas de fondo son ámbar gris, musgo de roble y sándalo. Sus acordes principales están muy enraizados en lo marino, lo salado y lo fresco. Lanzada en 2024, se caracteriza por ser una fragancia potente, llamativa y perversa, especialmente considerando su precio. Similar a Megamare, el frasco es pesado, robusto y fuerte, con un tapón que posiblemente esté tallado en metal, lo cual le añade un peso considerable. Es una bomba, por lo que no se recomienda exceder las dos atomizaciones, que son más que suficientes, ya que dura más de 10 horas en la piel. Con una concentración de eau de parfum, las notas predominantes son sal, notas marinas, musgo y limón. En el fondo, se percibe un ambroxan que, aunque no declarado, es evidente. Para los amantes del ambroxan, esto será espectacular, para los que no, es mejor mantenerse alejados de esta fragancia. ¿Cómo huele? Totalmente como. Megamare. En longevidad y estela es muy parecida, aunque la longevidad puede ser ligeramente menor. Sin embargo, es un perfume que evoca un mar fuerte y salado, con arena y algas, y una sensación fresca y radiante. Desde mi perspectiva, esta fragancia merece ser considerada una compra. Puede ser arriesgada para muchos, pero por el precio resulta favorable. Es un perfume que quizás no se comprenda de inmediato, pero con el tiempo se aprecia mejor su desarrollo y aroma espectacular. La longevidad y la estela son fenomenales, con una duración de 10 a 14 horas en la piel y una estela pesada. En climas cálidos, no se recomiendan muchas atomizaciones, ya que es una bomba radiante. Se maneja estupendamente en ambientes de calor y también en climas templados, aunque la estela será moderada. Vale la pena considerar esta fragancia Atlas de la Tafa. Incluso con dos atomizaciones, durará muchísimo. Beast Mode. Increíble la similitud con su inspiración, huele muy similar a Megamare y rinde bien. Si te gusta Megamare, este es tu perfume, es un clon de Megamare Horto Parisi. Te ánimo a visitar nuestra tienda de perfumes, dejaré el enlace en la descripción para que no te pierdas nuestras ofertas. Y eso es todo por hoy, amigos. ¿Qué piensan de esta fragancia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Si aún no lo has hecho, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita para estar al día con nuestras últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta luego.